Soy Mariana Macario para Proveedores Petroleros y nos encontramos en este primer congreso y exposición internacional de abasto, logística y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos. Ahora estamos en el stand de Shook Brook y me encuentro con... El ingeniero Oscar Cruz. Yo soy gerente de asistencia técnica y capacitación en la empresa. Muy bien, pues un gusto saludarle, platíquenos a qué se dedica esta empresa. Nosotros nos dedicamos al suministro de actuadores y válvulas para todo lo que es la gama del petróleo y del gas. Tenemos válvulas esféricas para ductos y tenemos diferentes tipos de actuadores con diferentes configuraciones. Estamos viendo aquí más o menos en equipo y tienen algunos otros en exhibición. ¿De qué se trata? ¿Esto qué hace? Nosotros tenemos aquí actuadores para controlar el flujo del gas en un ducto. Este actuador es de tipo electrónico y funciona a través de un aceite, el cual se produce un tanque y funciona a través que la válvula la pone en una posición abierta o la pone en una posición cerrada. Tenemos diferentes configuraciones, incluso algunos son con elqués alternas, con paneles solares y baterías, los cuales se pueden implementar en lugares donde no se cuenta con electricidad. ¿Traen alguna novedad para este congreso? Sí, traemos la novedad de que tenemos sistemas de sellados automáticos para las corridas de limpieza de los ductos. ¿Qué expectativas tienen de este primer congreso? Esperamos seguir incursionando en la rama del petróleo y del gas y tomar la zona del sureste, que es una zona altamente petrolera, como todos conocemos, y poder incursionar y continuar con los trabajos que ya se han realizado. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Cómo les encuentran? Nos encontramos en nuestra página que es www.shuc-mediogroup.com Pues muchas gracias, nosotros continuamos en este primer congreso de disposición internacional de abasto, logística y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos.